Sara cura, sigilosa, desconfía de toda sombra que si te encuentra altirica, de seguro te devora Sara cura, patas largas, pico verde, cola negra va cruzando la picada, vena abierta de la selva Sara cura, bullanguera, yo te escucho en las mañanas mientras la lluvia en el monte despacito se derrama Sara cura, compañera, Sara cura, yo te canto por la selva misionera, porque la queremos tanto Sara cura, no te olvides de cantarme cada tarde que al sentirte me despierto desde el fondo de mi sangre Sara cura, Sara cura, Sara cura, entristecida porque el zorro ve en tus hijos solamente su comida Sara cura, misteriosa, te presiento en el arroyo con la cola paradita y tu sombra en el recodo Sara cura, Sara cura, no te acerques para humear en las mandiocas que te espera la aripuca y te atrapa sin demora Sara cura, compañera Sara cura, yo te canto por la selva misionera por la selva misionera porque la queremos tanto Sara cura, no te olvides de cantarme cada tarde que al sentirte me despierto desde el fondo de mi sangre Sara cura, Sara cura, Sara cura ¡Gracias!